¿Cuáles son las ventajas de tener la residencia permanente en Canadá? Libertad para vivir y trabajar en todo Canadá. No estás limitado a una provincia específica y puedes explorar diferentes regiones mientras disfrutas de la estabilidad y seguridad que ofrece el estatus de residente. Acceso a servicios de salud y educación. Puedes recibir atención médica y servicios educativos de alta calidad para ti y tu familia. Estos servicios son esenciales para mantener la salud y el bienestar de todos los miembros de tu hogar. Oportunidades de empleo y crecimiento profesional. Puedes trabajar en cualquier empleo o profesión en Canadá. No necesitas una oferta de trabajo previa y puedes buscar oportunidades laborales que se ajusten a tus habilidades y metas profesionales. Además, puedes acceder a programas de capacitación y educación para mejorar tus perspectivas laborales. Protección legal y derechos garantizados. Tienes derecho a la igualdad, la libertad de expresión y la protección contra la discriminación. Esto te brinda seguridad y confianza en tu estatus en el país. Camino hacia la ciudadanía canadiense. Después de cumplir con los requisitos de residencia y permanecer en Canadá durante un periodo determinado, puedes solicitar la ciudadanía. Prepárate y emigra a Canadá. Contáctanos.